Yo que tanto te amé, no quise darme cuenta que me engañabas con ella Y a cada momento, inventaba una excusa, para no creer, lo que hablabas de ti Desde Nima, Perú, la fuerza ahí, la guerra, la guerra del humor Yo que tanto te amé, no quise darme cuenta que me engañabas con ella Y a cada momento, inventaba una excusa, para no creer, lo que hablabas de ti Pero hoy, te he convencido que es verdad, a verte en una esquina, de brazos con ella Sentir tristeza, que me hizo entender, que no vale la pena Seguir amándote, que no vale la pena Hoy borraré, tu nombre de mi corazón Y romperé, cada recuerdo de tu amor Y quemaré, los versos que te escribí Y quitaré, tus fotos de mi apreciación Música 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 Pero hoy, te he convencido que es verdad Al menos, en una esquina, que no vale la pena Al menos, en una esquina, de brazos con ella Sentir tristeza, que me hizo entender, que no vale la pena Seguir amándote, que no vale la pena Música 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 Hoy borraré tu nombre de mi corazón Y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí Y quitaré tus fotos de mi corazón